¡Shalom amiguitos! ¿Están preparados para la siguiente carta? Nuestra siguiente carta de Shaul es la que escribió a los creyentes en Filipo, la carta a los filipenses. Filipo era una ciudad marítima y era un lugar de paso por donde Shaul viajaba, así conoció Shaul a los filipenses. El Eterno le reveló a Shaul en una visión que no fuera hacia Asia y que debía de pasar por Macedonia. Él tuvo una visión de un varón macedonio que le pedía ayuda, así se le revela que debía ir a Macedonia, región en donde estaba Filipo, porque había pueblo que tenía que escuchar el mensaje de Yeshua. Shaul visitaba la ciudad de Filipo, pero su carta fue escrita cuando Shaul estaba encarcelado por causa de predicar la palabra y a Yeshua. Shaul saluda a los filipenses y les comienza diciendo en el capítulo 1, verso 6, que el padre que inició una obra en ellos la iba a perfeccionar hasta que Yeshua regresara. Shaul enseña que la vida del creyente es ir creciendo en ser mejores servidores e hijos del Eterno por medio de Yeshua. Shaul también, en el capítulo 1, dice que llevar el mensaje de Yeshua le ha causado estar en prisión, encarcelado, y que había un enojo de algunos creyentes que predicaban para contender, cosa que a él le afectaba, ya que era una lucha contra los incrédulos. Pero Shaul dice que él siempre predica a Yeshua por amor a los demás, para salvación, y también dice que mientras viva, vive para servir a Yeshua, o que si moría, ya había ganado la mejor parte para esperar el día de la resurrección. Así leemos en Filipenses 1, 21. Pues para mí, la vida es para el Mesías y morir una ganancia. En el capítulo 2, Shaul enseña el valor de servir a Yeshua, ya que esto es consuelo en amor, en afecto, misericordia y gozo, no hacer nada por contienda o por creer ser alguien, sino con un servicio humilde, ya que Yeshua así lo hizo. Siendo Yeshua celestial y estando con el Padre, Él no valoró ser como el Eterno, como lo hizo el adversario que quiso sentarse en su trono. Yeshua, al contrario, dejó el lugar que el Padre le dio en los cielos y se hizo como nosotros, pero fue para morir por nuestros pecados, y por esa humildad para hacer la voluntad del Eterno, el Padre le concedió su nombre grande y único, que es Yo soy el que soy. Eso significa que el Padre le dio toda autoridad a Yeshua. Yeshua desde el principio obedeció al Eterno. Es como si cada uno de nosotros obedeciéramos a nuestros padres y ellos nos permitieran ser como los jefes de nuestras casas. Así Yeshua obedeció en todo y el Eterno le ha dado autoridad para que le obedezcamos. Así, Shaul enseña que lo que hizo Yeshua merece toda nuestra atención para que aquello que hemos recibido lo cuidemos como un gran tesoro. Así leemos en el capítulo 2, verso 12. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no sólo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajen con temor y temblor por vuestra salvación. Al final del capítulo 2, Shaul dice que enviará a un colaborador suyo que es Timoteo. Era un joven amigo y creyente que fue un gran siervo en la obra de Yeshua. En el capítulo 3, Shaul enseña a proseguir a la meta que es Yeshua. Alerta a los creyentes que tengan cuidado de malas personas que eran religiosas y que querían que los creyentes fueran también religiosos sujetos a las leyes humanas. Y estos religiosos imponían creer en las cosas terrenales y tener confianza en el hombre. Pero Shaul dice que nuestra confianza y esperanza está en los cielos, donde aparecerá por segunda vez Yeshua. Así leemos en el capítulo 3, versos 20 y 21. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como salvador a la don Yeshua, el cual transfigurará este pobre cuerpo nuestro en un cuerpo magnífico como el suyo, sabiendo del poder que él tiene de someter a sí todas las cosas. En el capítulo 4, Shaul termina dando últimos consejos e instrucciones para que estén firmes siempre en Yeshua, además de pensar siempre en las cosas buenas. Así leemos en el capítulo 4, verso 8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser admirado. Al final, Shaul agradece a los creyentes en Filipo porque fueron generosos para ayudar a Shaul en sus necesidades económicas. Shaul a veces padecía por causa de la palabra y muestra que no siempre los demás creyentes ayudan a los que llevan la palabra, pero que ellos, los filipenses, habían enviado ofrenda como un fruto de agradecimiento. Shaul ora para que no les falte nada a ellos y el padre les supla en todo. ¡Qué amor y amistad de Shaul a los filipenses y de ellos para él! Repasemos lo aprendido. ¿Cuántos capítulos tiene la carta a los filipenses? ¿A dónde iba a ir Shaul a predicar, pero en una visión se le dijo que fuera a Macedonia? ¿Por qué era necesario que Shaul fuera a Filipo de Macedonia? ¿Desde dónde escribe Shaul la carta a los filipenses? ¿Qué comienza diciendo Shaul a los filipenses de la obra en ellos? ¿Por qué estaba Shaul en prisión? ¿Cómo instruye Shaul en el capítulo 2 a enseñar la palabra y cómo no se debe de hacer? ¿Qué recibió Yeshua cuando se humilló y dejó los cielos para hacerse como nosotros? ¿Cómo nos enseña Shaul a vivir nuestra salvación en el capítulo 2, verso 12? ¿A qué colaborador dice Shaul que enviará a los filipenses? Shaul enseña a permanecer en Yeshua firmes. ¿Cuál es la esperanza en la que debemos permanecer según el capítulo 3, versos 20 y 21? ¿A qué les anima Shaul a pensar a los creyentes en el capítulo 4, verso 8? ¿Qué cosa agradecía Shaul que hicieron los filipenses con él? ¡Muy bien! ¡Excelentes respuestas! Ahora escribe lo más importante de la carta a los filipenses. ¡Nos vemos en la próxima carta! ¡Hazak! ¡Hazak! ¡A seguirse esforzando! ¡Shalom! ¡Hazak! ¡Gracias! Gracias por ver el video